No, pues solamente nos besamos. ¿Se besaron? Sí. Hoy te vas. Galón, galón y de los buenos, señores. Hoy amanecimos con una noticia bomba, bomba. Y es que parece que la venganza de Isabela ya se hizo efectiva. Pues vimos que hoy amanecieron en la mañanitica hablar de un galón, Karen Melfi y Juan David. Juan David le comentó a Karen y a Melfi de que se besó con Isabela Santiago, que supuestamente ya había empezado a decirle que si no era capaz de morderlo. Y él ni corto ni preso se lo hizo y se besaron. Y eso no es todo. Le dejó tremendo chupón en el cuello. Por eso Juan David le está pidiendo ayuda a Karen para poder taparlo. Además le dijo que él tenía ganas de contarle a Sandra, pero que no quiere que nadie más le cuente. Simplemente él, obviamente Karen dio que le iba a guardar el secreto. Luego llegó la segura a enterarse de este galón y dijo que no le sorprendía. Ahí es donde decimos Juan David para qué se puso con tanto cuento de andar rechazando a Isabela en su momento para ahora salir con esto. Con esto confirma todo lo que ella decía y no la puede tratar. De loca como le estaba haciendo que le dijo públicamente que a ella no le gustaba. ¿Cómo si no le gusta la va a besar entonces? Aquí queda confirmado que Juan David solamente era un mentiroso y que quizás a él la que le gusta de verdad es Isabela y no Sandra. Por eso es que se comporta de esa manera con ella y ni siquiera ha demostrado más interés por Sandra ni por las otras mujeres, sino porque le gusta realmente Isabela. No se sabe qué pueda pasar durante el día, qué puedan decir y qué puedan hacer. Tampoco se sabe qué irá a decir Sandra o qué ración tendrá al enterarse de que efectivamente era verdad lo que decía Isabela, que Juan David le coqueteaba y que no eran alucinaciones de ella. Y Juan David, ¿cómo va a quedar ahora? Como un poco hombre por haber dicho públicamente que no le gustaba Isabela cuando sí era así. ¿Tanto show que hizo para no entrar a esa habitación cuando ella lo invitó para salir ahora con esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.